bienvenido a tu canal de todo un poco hoy veremos si el aoc g de segunda generación vale la pena en este 2023 así que quédate y vamos a ver todo sobre este monitor este monitor cuenta con un panel con tecnología uva de 23,6 pulgadas con una resolución full hd de 1920 x 1080 píxeles a una tasa de refresco de 165 hertz tiempo de respuesta de un milisegundo también cuenta con la tecnología freezing premium esta tecnología le permite al monitor sincronizarse perfectamente la tarjeta gráfica eliminando los saltos de fotograma brindando así una experiencia de juego fluida este monitor tiene una relación de contraste de 1000 a 1 con un contraste dinámico de 20 millones a 1 y una representación de brillo de 250 nits con una representación en pantalla de 16 millones de colores al tratarse de un panel con tecnología uva tiene una representación de unos negros profundos y un mejor detalle en las zonas de sombra haciendo que no se pierda tanta información como en la pantalla ips su desventaja son unos ángulos de visión más reducido haciendo que pierda contraste y color cuando se ve de distintos ángulos aunque en este panel esos ángulos no he podido notarlo tanto y la verdad es que esta tecnología ha mejorado mucho con el pasar del tiempo en cuanto a conectividad posee un puerto display port de 1.2 2 puertos hdmi 1.4 y un puerto vga y un conector 3.5 de 3.5 milímetros es importante mencionar que este monitor no integra lo que viene siendo altavoces internos como otros monitores permite un ajuste de inclinación menor a 4 a 21.5 grados y un giro de menor a 32 a 32 grados y un ajuste de altura de 130 milímetros también es ajustable con montura de 100 por 100 milímetros para una configuración más ergonómica en resumen este monitor es un excelente monitor que logra tener muchas características que otros monitores con mayor prestaciones y mayor valor que se pueden encontrar en el mercado ofreciendo así todas las tecnologías ya mencionadas anteriormente uno de los puntos más negativos que pude encontrar en este monitor fue su botonera ya que para nosotros poder atinar uno de los botones se nos hace un poco incómodo aún así en lo que viene siendo su menú de interfaz de interfase es un poquito incómodo ya es todo eso va a variar de las configuraciones que ustedes puedan hacerle a su monitor y los ajustes para mí ya yo lo tengo configurado de una forma y creo que es la más fiable en lo que viene siendo en colores bueno aquí les dejaré algunos vídeos que pude grabar para que ustedes mismos puedan apreciar la calidad de imagen que tiene este gran monitor la verdad que viene por lo que viene siendo su precio y yo lo conseguí en amazon y me costó 132 dólares la verdad es un excelente monitor que cumple con todas las características que puede tener un monitor de gama alta en este momento estoy jugando con mi consola de videojuego y la verdad para mí me encantó muchísimo bueno le dejaré lo demás para que ustedes mismos sean los jueces y puedan ustedes mismos apreciar la calidad de este gran monitor para que ustedes sean los jueces Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video